¿Cómo lo ves tú, Santiago? ¿Ves a Ashimaev, antes de retirarse del UFC, teniendo dos o más títulos? A ver, ahora mismo, subido en su tren, digo que sí, pero es, de una manera u otra, afirmar esto o no afirmarlo es imposible ahora mismo. O sea, estamos recién viendo si va a ser capaz de tomar el cinturón de los Welters, entonces, ya mirar tan hacia un futuro como para dos cinturones, incluso tres, es muy, muy complicado. Claro, si puede poner en juego todas estas características que hemos visto, yo creo que el tipo es capaz. No sé tres cinturones, porque ya eso sí que es muy complicado, no en cuanto a condiciones, sino el tema del corte de peso, ¿no es cierto? Ya sea para subir o para bajar, esa subida y esa bajada es muy complicada, o sea, es muy complicada por ese lado. Yo quisiera creer que sí, sería muy interesante realmente que logre esa hazaña y que haya una posible aspiración a un tercer título, también sería una locura, por lo cual, no te voy a decir si sí o si no, yo creo que es capaz, pero me va a tener que seguir demostrando y con contundencia, porque ya hablar de un título es mucho, hablar de dos y tres ni te imagines, así que hay que esperar. Es que, claro, o sea, físicamente las 155 serían prácticamente imposibles, pero en caso de que él lograse darlo, creo que es donde tendría más posibilidades de ganar el cinturón, antes que subir hasta allá, que ya es una locura, o sea, tendríamos que hablar de un Kamsat con un muy buen striking, porque en la lucha no le va a poder sacar ni cerca al partido que le sacan estas divisiones. Pero claro, bajar a 155 ya suena a una locura. No, no, no. No, no. No, no.